Aleluya Si tú lo puedes ver con un poco de luz En Marcos 16 dejo escrito Jesús Si tú lo puedes ver con un poco de luz En Marcos 16 dejo escrito Jesús Para el que cree en mí señales dejaré Y así han de saber todo lo que se puede hacer En el nombre de Jesús se echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y estos sanarán En el nombre de Jesús se echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y estos sanarán Aleluya Lindo Diablo También les ordenó ir a Jerusalén Hasta que desde el cielo reciban el poder También les ordenó ir a Jerusalén Hasta que desde el cielo reciban el poder Y fue en Pentecostés cuando se derramó Tomó lenguas de fuego y a su iglesia bautizó En el nombre de Jesús se echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y estos sanarán En el nombre de Jesús se echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y estos sanarán Aleluya Jesús también dejó mandatos a cumplir Que estén alerta siempre porque la de vení Jesús también dejó mandatos a cumplir Que estén alerta siempre porque la de vení Como lo prometió en nubes bajará Levantará su iglesia que muy pronto reinará En el nombre de Jesús se echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y estos sanarán En el nombre de Jesús se echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y estos sanarán En el nombre de Jesús se echarán fuera demonios Orarán por los enfermos y estos sanarán ¡Corre diablo! ¡Gracias!